hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos de nuevo en un pago en esta ocasión tenemos adbtc una de las páginas faucet donde podemos generar una cantidad mayor de satosis y en esta ocasión el pago es de 20 dólares en bitcoin de adbtc esta página que en la cual tenemos tres formas o tres secciones de poder ganar dinero y como podéis ver con esas tres secciones se pueden hacer cantidades como la que os voy a enseñar ahora mismo aquí estáis viendo la prueba de pago que en total han sido más de 200.000 satosis de bitcoin que corresponden a unos 20 euros aquí bueno son 20 dólares pues eran 22 23 dólares en bitcoin adbtc es una página donde nosotros visualizamos anuncios y vamos ganando satosis una cantidad de satosis que es la parte correspondiente a los céntimos en este caso pero a los a los bitcoins las secciones importantes que tenemos en esta página están aquí en air son tres surf ads visualizar anuncios active windows surfing tenemos que son el más puro el más puro estilo el más puro estilo ptc y luego tenemos la última sección que es auto surfing que es navegación automática desde nosotros visualizamos se van visualizando los anuncios de forma automática sin nosotros tener que estar presentes en la página y de forma como he dicho automática vamos a ir generando dinero dependerá también de la cantidad de anuncios que haya disponibles en cada momento sencillo voy a explicar sección a sección surf ads siempre nos sale un captcha que puede ser una suma una resta y en este caso 7 más 5 resolvemos y para visualizar aquí tenemos fijaros 81 anuncios disponibles para ganar 513 satosis una barbaridad como hacemos estamos aquí este botón nos dice los otros y que ganamos con este anuncio y este aquí arriba nos va a aparecer la duración como veis me he vuelto aquí 45 segundos me he vuelto aquí y puedo estar haciendo otras cosas que el tiempo a bajar vamos a ir viendo el anuncio y él en el momento que llega a cero vamos a poder acreditarlo para que se acredite no debemos de cerrar esta pestaña ni actualizarla nos mantenemos aquí durante tiempo que quede y una vez que finalice el tiempo nos aparecerá otra vez el cartel de ver el siguiente anuncio y así iremos cumplimentando todas las anuncios que irán aquí como veis son bastante cantidad de anuncios por eso digo que es una página donde se pueden generar bastante satosis y donde podemos tener ingresos de bitcoin de forma un poco más sencilla está finalizando se recarga la página y esta publicidad la podemos cerrar esa página la cerramos el siguiente tenemos 29 satosis le damos a start y lo mismo vámonos aquí y en este caso son 60 segundos bueno para dejar esto podemos abrir por aquí de nuevo cerrar aquí esto cerramos nos active windows en active windows tenemos como veis bastantes anuncios aquí y que tenemos que hacer pues pinchar en el anuncio y esperar unos segundos y resolver un captcha en este caso vamos a escoger este de aquí se abre la página si hace si pasa esto es que ese anuncio ha caducado vamos al siguiente y aquí arriba carga está cargando a la página una vez que una vez que cargue el contador va a empezar a bajar vale pues aquí estamos está bajando los segundos y una vez que llegue a cero valencia de cuatro imágenes la que se repita es la que tenemos que pulsar que es en este caso se repite una de las dos pulsamos que te comentan que se ha acreditado ese saldo y la siguiente es autosurfing en autosurfing tan sólo mira aquí tenemos cinco anuncios con un total de 37,1 satosis simplemente pulsamos a start y automáticamente la la página se va a ir recargando aquí va a haber un contador cuando llega a cero se acredita volverá a recargar la siguiente y así hasta finalizar comentaros que esta sección es capaz se paga un poquito menos por anuncio pero es en automático con lo cual es regalado prácticamente aquí como veis va a hacer su trabajo yo me puedo ir a hacer otras cosas que esto va a continuar pues trabajando de forma automática y como estáis viendo es una página sencillísima de utilizar se pueden ganar bastante satosis como se estoy demostrando en esta prueba de pago para conseguirlo ya sabéis trabajar en la página todos los días y invitar a gente también para que genere comisiones porque también podemos ganar dinero con los referidos con lo cual si sumamos nuestro trabajo con invitar a gente pues las ganancias se irán aumentando día a día así que desde aquí me despido espero que os haya servido y ayudado este vídeo para conocer esta plataforma o bien saber que sigue apagando y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos suscribiros a este canal si se os gusta el contenido darle like a este vídeo si os gusta y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós